¿Qué pasa si el gobierno nacional es de narcotráfico? Sepa que este gobierno nacional es de narcotráfico, que Scioli también es de narcotráfico. Y que si la gente, esto ratifica lo que digo, si la gente en provincia de Buenos Aires vota Scioli y vota alguna de estas fórmulas del PJ, sepa que cuando un hijo se le muera por la droga lo mató él, con su voto.